Bueno, pues Estándar es una comedia negra, bastante particular, con una narrativa curiosa. Hemos intentado hacer una comedia diferente a lo que se hace normalmente en España. Y bueno, está por ver si lo hemos conseguido. Cuando la vaya la gente a ver a las salas, pues veremos a ver qué nos ha salido, qué hemos parido. El 11 de diciembre estrenamos, sí, viernes 11. Está por confirmar el tema de las salas, porque bueno, si ya normalmente para una película de estas características, pequeña, independiente, ya es complicado colocarla en salas, pues imagínate con la que estaba pasando. Entonces, bueno, está por confirmar el número de salas, pero estamos para el día 11. Es lo que dices tú, por un lado el trabajo está hecho, encima está hecho desde hace bastante. Porque el problema que... problema, al final lo que ocurre es que tú has rodado en octubre del año pasado, proceso de postproducción, se termina la película en abril, se empieza a distribuir por festivales de cine, llega diciembre... Entonces, claro, es hace tanto que rodamos, que todo lo ves con una perspectiva un tanto extraña, por tanto, ahora de pronto se crea una vorágime de que si entrevistas, que si eventos, que si actuaciones, que si las chicas de prensa, pues están ahí moviéndolo todo para el día 11. Y, bueno, se vive como una novedad todo, porque claro, para mí es algo totalmente novísimo. Entonces, bueno, intentando disfrutarlo de alguna manera. Pues es una putada, sí. A ver, no sé, tampoco lo piensas mucho, yo creo, porque si lo pensaras, manda cojones. Decía un amigo mío, 15 años haciendo cortos y te estrenas, y vas a estrenar en plena pandemia mundial de... Y digo, chico, pues es lo que ha tocado, tampoco podemos hacerle nada. Entonces, dentro de las restricciones, ni la Premier va a poder ser tan Premier como se quiere, por las restricciones de aforo, todo es diferente, pero es lo que toca. Así que nada, disfrutarlo, absolutamente. O sea, podríamos hacer el guión sobre el guión. O sea, el guión de cómo promocionamos o cómo sacamos adelante esto. Pero bueno, tuvimos suerte, lo hablamos el otro día, porque al final, acá nosotros rodamos en septiembre, octubre, y cuando llegó COVID estamos en todo proceso de postproducción, y al final el proceso de postproducción es en casas, es en oficinas, y nos permitió continuar adelante sin que nos mermara mucho los plazos. Pero al fin y al cabo es una comedia negra, y está, tiene su protagonista muy particular, que es Tomás, que es un reponedor de supermercado, obsesionado con el orden, con la limpieza, con la música clásica, con la simetría. Y bueno, es un tío muy particular, y de pronto un día la hija y amor platónico de la infancia, la hija del dueño del supermercado y amor platónica de Tomás, Laura, desaparece, y a partir de ahí empiezan a generarse una serie de intrigas. Bueno, le hemos tenido la suerte de contar con gente muy buena, tenemos el debut de Nico Verona en papel protagonista, que está ahora rodando para Vancouver, para Netflix, Sky Rojo. Tenemos que es Nico Verona, que hace Tomás, luego tenemos a Susana Baitua, que es una de las protas de Patria, que está ahora en HBO, a Ramiro Blas, que es de Vis a Vis, que viene, era el malo Sandoval, el médico argentino, a Alejandro Tous, que hizo en su día Yo soy Bea, o también a Jesús Vidal, que viene de Campeones. Estándar nace no hace tanto, esto lo digo muchas veces, la gente puede pensar, yo con Nico Verona llevamos haciendo cortos juntos 15 años, podría pensar la gente que nosotros llevamos con un proyecto de bajo el brazo durante muchísimo tiempo, que eso pasa mucho, y llevas años y años intentando sacarlo adelante, pero no fue el caso, la verdad es que nosotros, a raíz de Down Under, después de la candidatura, empezamos a trabajar con la Dalia Films, en proyectos, hicimos un corto con ellos, bastante chulo, 27 minutos, y a raíz de ahí empezamos a desarrollar ideas, y una de ellas, que era una idea que tenía muy embrionaria, era estándar, que básicamente le conté al productor, a ver, un tipo con Asperger, que está obsesionado con el orden de limpieza, y de pronto hay una desaparición, venga, vamos a escribirlo, y de ahí viene. Sí, bueno, hemos rodado mi segunda peli, que es una codirección con Raúl Cerezo, en este caso, la rodamos en Navarra durante pleno COVID, o sea, hemos estado rodando todo el mes de septiembre, y, bueno, hemos tenido mucha suerte, un equipo grande de rodaje, una peli de terror, que se titula La Pasajera, esta le queda traya, le queda traya, porque al ser peli de terror, todo rodado de noche, encima es una road movie, por lo tanto, tiene todavía mucho trabajo de postproducción y efectos, están trabajando en ello, y no se terminará posiblemente hasta mayo, cuando salga en salas, ya depende de las estrategias. Gracias.